Y una semana más abordamos desde la consulta la medicina complementaria natural, integrada por elementos de botánica pura, y en esta ocasión nos centramos en un producto ideal para las fiestas navideñas que están a punto de dar comienzo, el Plantabiotic Immunodefem, un producto que está orientado para combatir patologías relacionadas con la bajada de defensas. Con el frío, los excesos y las múltiples comidas navideñas, es muy habitual pillar una gripe o un refriado, por ello cuidar nuestras defensas es esencial en estos casos. De esta forma plantamos cara a cualquier tipo de virus que intente irrumpir en nuestro organismo. Javier Sánchez, bioingeniero farmacéutico integrante del equipo de Best Medical Diet, nos habla de las propiedades y ventajas de este producto. Lo más socorrido es usar una jalea real, una equinácea, un sol de oro, y además si a esto le ponemos un componente inmunomodulador, como puede ser el famoso shiitake, una seta, llamada por los anglosajones setas medicinales, esto lo que hace es modular el sistema inmune y elevarlo. Un producto que cuenta además entre sus particularidades con el añadido de calostro. El calostro es bien conocido para los recién nacidos, aporta una subida de defensa vital, y después le añadimos vitaminas, ácidos fólicos y minerales. Sepan ustedes que solo hace falta una dosis de este natural compuesto para decirle adiós a cualquiera de estas molestas patologías, además de fortalecer nuestras defensas y poder disfrutar de unas navidades sin necesidad de soportar ese molesto refriado. Muchas gracias nuevamente a los consejos de Best Medical. Ahora toca la sesión del espejo, pero bueno, no tenemos en plató a Manuel Salgado. ¿Por qué? Porque en estas fiestas hemos decidido que nuestro psicólogo clínico vaya a la calle y que pregunte sobre las vivencias de la gente que está pasando estos días en el centro de Sevilla. Con él nos vamos a ver qué historias, qué vivencias nos cuentan. Como bien dice Iñaki, salimos hoy con el espejo a la calle para compartir estos momentos tan especiales de las fiestas navideñas. Pulsaremos el estado emocional de estos días tan especiales en la calle de Sevilla. Esta sección está patrocinada por Clínicas Culmen. Empezamos al espejo como siempre con nuestra editorial diciendo que otro año más llegan las fiestas navideñas cargadas de colores, ilusiones, sonidos, encuentros y emociones. No se sabe bien por qué razón, pero la realidad, cuanto menos aparente, es que se produce una sensibilidad entre muchas personas, generándose mejores deseos para nuestros compañeros de este viaje que se llama vida. Nos volvemos más empáticos, más generosos, más cercanos, más comprensivos, más tolerantes. Es como un paréntesis en esta carrera por llegar a ser, estar y tener más que los demás. La idea no es despreciable, pero debería, dado que no existe el copyright sobre ella, plagiarse descaradamente el resto del año, llevar por bandera en nuestro día a día esos sentimientos que nos hacen personas más humanas, valga el término reiterativo. Comamos turrones, bebamos sidra, reunámonos con los seres queridos y ayudemos a los demás cualquier día del año, manteniendo ese impulso navideño que nos hace irnos a la cama pensando que hemos hecho feliz a otra persona. Algo debe cambiar, porque como decía Benjamin Franklin, una buena conciencia es una continua Navidad. Como siempre, a todos nuestros telespectadores les aportamos una serie de sugerencias, en lo que nosotros llamamos el kit de apoyo psicológico. En este caso, sobre las Navidades, os diremos lo siguiente. Primero, controla los excesos de comida y bebida. Después llegará el día después de Reye y todos tenemos kilos de más. Busca regalos emocionales, que no sea siempre el valor económico, lo más importante de ese objeto que compres para tu ser querido. Dedica tiempo para ordenar y para empezar bien el año. Es una fiesta todos estos días, pero después empezará de nuevo a venir lo que es el tema del trabajo y entonces hay que prepararse para esa nueva etapa que comenzará en el 2015. Dice, acércate a los más necesitados, a las personas que están en la calle, a las personas que quizás tengan la suerte que tenemos nosotros de poder disfrutar de comidas especiales en estos días. Y finalmente, para terminar nuestro kit de apoyo psicológico, extiende tu deseo de compartir todo el año. No te olvides que la Navidad realmente puede durar todo el año, todos los meses, todos los días. Como siempre, despedimos el espejo con nuestra frase reflexiva. En esta ocasión, del escritor norteamericano Eric Sebarret, que dice, tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos que estamos aquí para algo más que nosotros mismos. Ahora, a continuación, damos paso a la B-Fenis con dos entrevistas realizadas en la calle. Esta sección ha sido patrocinada por Clínicas Kulmen. En esta ocasión, el ave Fénix también sale a la calle como el espejo y vamos a entrevistar a dos personas que hemos encontrado por aquí. Son Israel, Israel. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas tardes. Y María José, la pregunta primeramente que le transmitimos a Israel. Oye, Israel, cuando sales de tu casa, ¿tú cómo sales pensando? ¿Sales pensando si va a haber buen negocio? ¿Sales pensando si va a ser un día malo? Hombre, yo pienso intentar ganar pan para mis hijos. Eso es lo primero. ¿Pero sales optimista o cómo es? Hombre, a 100%. Siempre optimista. Si no, no estaría en la calle todos los días. Yo me llevo todos los días en la calle. ¿Todo el día? ¿Cuál es tu horario de trabajo? A ver si los sindicatos se van a enfadar. Ah, bueno, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Hombre, mi horario de trabajo es... Hora de ambulante. ¿A qué hora empieza más o menos por la mañana? Por la mañana no vendes castaña, ¿no? Te explico, mira, te explico. Yo sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ajá, vaya. Y después, días en tres semanas, ya me vengo un poquito más tarde porque ya en enero no se suele vender. Ya, ya, ya. Porque esto es un periodo que... Estos son tres meses. ¿Octubre, no? Desde el 15 de octubre al 15 de enero. Esto tiene una licencia. Antiguamente no había licencia, ahora sí hay licencia. O sea, este es siempre tu sitio. Sí. Si queréis comprar las castañas de Israel y María José, este es el sitio al que hay que venir. Hay que venir a Paseo Cristina. Yo soy de Paseo Cristina. Ese es el sitio. Porque Puerta Heredia es más para abajo. Es más para abajo, ¿no? Que es aquí justamente. Oye, dime una cosa. Si un día te levantas, aunque seas optimista, pero si un día te levantas y no tienes ganas de vender, tú dices, mis niños, tal, pero... Aunque te levantes siempre optimista, habrá días que tú digas, no tengo ganas ni de levantarme de la cama. Bueno, eso... ¿Cómo lo hace Israel? Eso lo he pensado yo 20.000 veces, pero siempre lo pienso por mis hijos. Y siempre pienso, pienso, para mí, que hay gente que está mucho peor que yo. Y lo poquito que yo puedo ganar para mis hijos, lo intento ganar. Porque hoy en día, como está España, está... vamos. O sea, las fuerzas son vuestros hijos, ¿no, María José? La fuerza que os empuja. Porque ella es una castañera que posiblemente sea de las únicas castañeras que estén aquí, ¿no? Esta es la... No, hay otra mujer más para abajo. Pero vamos, que te voy a decir una cosa. Castañera, fuerza. Pero a fuerza, fuerza total. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no le gusta o qué? No, hombre, no es que no le guste. Es que me tiene que ayudar. No, hombre, pero que sí me gusta. ¿Y sois pareja? Sí, matrimonio. Somos casados. Dicen, los matrimonios no deben trabajar juntos. Porque entonces hay peleas, hay discusiones. Eso es como lo lleváis. Porque estáis todo el día juntos. En casa, estáis juntos aquí. Sí, tú en casa. Pero después ya llegamos a casa y son peleas. Porque tú has hecho esto, porque yo he hecho lo otro. O sea, en casa has discutido lo que habéis hecho aquí. Más o menos. Oye, digo yo, y si un día María José dice, pues yo me he montado un negocio otro de castaña. Y te ha cerrado competencia. No, 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 no. Me la quita. Me la quita. Mi mujer vende más que yo. ¿Vende más que tú? Sí. Aunque tú veas que es más gitana que yo, yo soy más gitano que ella. Ah, ¿eh? Pero atrae más a la gente, supongo, ¿no? ¿Tiene más gracia o qué? Hombre, las mujeres. Son siempre las mujeres. Mi mujer es muy simpática. Las cosas como son. Yo soy más sequito, ¿eh? Yo soy más... Sí. No lo pareces, ¿eh? Fíjate. No te creas. Yo soy... Yo cogí un buen momento. Sí. Me ha cogido en un momento que... Normalmente soy sequillo. Soy muy prudente, hablo las cosas prudentes. No me meto en contramano con nadie. Mi mujer es más... Más dicharashera. Más abierta. Más extrovertida. Exacto. ¿Y se puede vivir de esto o no se puede...? No, 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 no. ¿Vivir de esto o no? Es difícil, ¿no? No, no, no. Todo el mundo está muy equivocado. Lo que pasa es que ahora con la crisis se cree todo el mundo que puede vivir de esto. Y no puede vivir de esto. Esto son tres meses. Y sale mucho. Esto es un alivio. Es un alivio. La hacienda, el autónomo... Claro, claro, claro. Y el permiso que dice Israel, ¿no? Tiene que ser un alivio. Claro, todo es lo autónomo. Y estos dos meses atrás, en verdad, no hemos sacado ni un duro. Nada, hemos llevado dos meses con mucha ola de calor. Muchísima calor. Ahora es cuando le estamos viendo el pellejido. Y decías eso de la crisis porque quizás han salido más puestos de castaña, como las setas casi un poco, han salido ahí de la nada, ¿o qué? Mira, si te digo la verdad, mira, mira usted para allá, aquí no ha habido nunca nada. Verdad, verdad. Esto es tradicional. Y los feriantes están metiendo en todo Sevilla. Te entiendo. A lo mejor yo me equivoco, pero... Que tiene que comer todo el mundo, yo lo sé. Pero que yo, que esto se ha poblado. ¿Cuántos...? ¿Cuántos...? ¿Por qué tenemos muchas licencias? Porque ahora perderá cada licencia a un autónomo que va en contra de esto también. ¿Cuántos hijos tenéis? Tenemos dos. Dos. ¿Y le veis futuro aquí como...? Porque esto es como... A mi hija sí. ¿Castañero o cómo se dice? Mi hija quiere estudiar para policía y veremos a ver si estudia. La niña de 16 años y el chico de 7 años. De 16 y 7. ¿Y le animáis a que estudie o a que se venga aquí al negocio? Me animo a que estudie, lo que pasa es que me invito hace todo el tiempo con el hermano, porque yo me vengo con mi marido aquí a vender y es la que está a cargo siempre ahora de... ¿De chico? Hombre, vale. Que la ayuda la tengo yo aquí y la otra ayuda en la casa la tengo la grande. Eso se llama trabajo en familia. Sí, sí, no nos queda más remedio. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, la verdad es que sois súper amables y todos nuestros espectadores estarán viendo que, bueno, no solamente se trata de vender castañas, sino también de hacer partícipe de vuestra alegría, ¿no? Es disfrutar, hombre, yo te digo una verdad. Es disfrutar. Nosotros vendemos, intentamos agradar a la gente. Yo, si a nosotros, ¿qué te digo yo? Las castañas no vienen bien, entonces es que ni salgo. Pero si yo tengo que tener un buen género, intento agradar a la gente y hacerlo bien. Para eso está mi mujer, que es más simpática que yo. Es más simpática y bueno, dices tú. Sí, sí, sí. No, es más... Mi mujer, vamos. Hacen un equipo, ¿no? En realidad. Sí, después nos peleamos mucho, me parece que no, ¿eh? Podéis hacerlo en cámara si queréis. El sábado cae un diluvio bueno. ¡Uh, el sábado! Estuvimos aquí en Chorriandito, vendiendo castañas. Yo quería que la gente me comproba más castañas por pena. Pero al final están buenas, ¿no? Porque siempre hay gente que dice, compomos las castañas y no están buenas, pero las de Israel y María José son de calidad. Tenemos clientela, lo que pasa es, mira, te voy a decir una cosa. Hay mucha gente, esto es ancestral, esto es de muchos años. Verdad, verdad. Esto hay que gastarse los dineros en comprar castañas buenas. Que son de calidad, ¿no? Hombre. Que son gorditas, ¿eh? Hombre, yo soy inteligente. Sé la que puede estar, la que no puede estar. Y la puedo quitar o no la puedo quitar, pero si yo me gasto los dineros en castañas buenas, no debo de tener problemas con la gente. Ahora, si compramos forrael, que debo vender forrael, pues ya… Al final salís perdiendo. Si compráis castañas que no son de calidad… Claro, de verdad. Que no nos merecen la pena. Sí, 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 claro. Que vienen ya directamente a nosotros, ¿eh? Claro, claro. Nosotros trabajamos en conjunto y lo que ponemos… Mira, mira la misma. Intentamos ser bien. Repite, mira, repite incluso, ¿no? Aquí en directo está repitiendo porque eso es que le ha gustado. Oye, ¿os veis futuro como castañero, Israel? ¿O tú te ves trabajando en otra cosa? No, 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 hombre, yo tengo mi oficio, tengo mis cosas, hombre, que yo no… Aparte de esto, claro. Sí, hombre, esto, Ira, esto es un alivio, esto es un extra. De los tres meses que decíais antes, claro. Exacto. Date cuenta, Ira, te digo, date cuenta que ha habido… Eh… A primero de octubre, noviembre, ha habido una oleada de calor. El invierno ha llegado muy tarde. Sí, es verdad. Nosotros hemos vendido muy poquito. Ahora es cuando nos estamos animando un poquito. Es cierto, es cierto. Bueno, aún queda margen, ¿no, Israel? Porque si es hasta enero… Sí. Aún queda un mes y pico y ahora vienen las fiestas navideñas. Sí, pero ya a partir del Día de Reyes, si te lo digo de corazón… Ah, ya se corta ya, ¿no? Yo suelo cortar porque ya esto es un fruto que tiene una temporada. ¿Y qué pasa? Que ya después pega un bajón. Bueno, hablando de cortar a Israel, tenemos que ir cortando la entrevista, que como siempre decimos, se nos queda muy corta, Israel. Y está incluso ahí tu primo, creo que es Antonio, me parece, ¿no, Antonio? Yo Antonio. Antonio. Mi amigo Antonio. Encantado. Que está aquí un poco vigilando también todo, ¿no? El segundo de a bordo. El segundo de a bordo, o el tercero casi, ¿no? El tercero de a bordo. Lo conozco de hace ocho años y lo tengo aquí puntual. Vamos. Para lo que me haga falta. Queremos acabar la entrevista porque siempre le pedimos al protagonista del Aves Fénix que nos regale una frase a los espectadores. Israel, ¿cuál es la frase que tú nos decías antes que siempre tienes en la cabeza? Hombre, la frase que digo yo, hombre, que siempre yo me miro a mí mismo y muchas veces digo que hay gente mucho peor que yo. Así que... Y por ahí te sigues tú levantando cada día. Como está la cosa en España, no me puedo. Exacto. Bueno, pues vamos a dar aquí esta parte del Aves Fénix. Vamos a coger nosotros el Aves Fénix y vamos a irnos a entrevistar ahora a Saba Ibero, que nos espera con su guitarra. Ha sido un placer, Antonio. Adiós, hombre. Muchísimas gracias. Felicidades, felicidades. Muchas gracias, Israel. Tenemos un libro para vosotros, por cortesía de Kairi, de Psicología y Bienestar. Es un libro sobre experiencias de personas que han superado crisis económicas. Yo creo que os puede gustar. Hombre, yo me voy a ser empresario el día de mañana. Eso por si tienes una crisis, ¿para qué te pueda servir? Bueno, José, muchas gracias. Me da la mano, no te preocupes. También nos despedimos de ella y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Venga. Juan es una persona aficionada a la jardinería. Vive con su familia y no encuentra trabajo. Tiene una enfermedad mental grave. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia, amistades y profesionales, ha logrado afrontar su situación. Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Reconócelo. La salud mental importa. Junta de Andalucía. Después de la entrevista con Israel, nos acercamos al sonido flamenco de Saba Ibero. Saba Ibero, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Oye, de Georgia, 5.000 kilómetros desde España para acá. ¿Qué hace un georgiano aquí en Sevilla, Saba? Bueno, por casualidad. Día de hoy no sé por qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque ha sido, por casualidad, una sensación rara. Digamos, porque yo cuando vivía en mi país, bueno, es que siempre desde niño que me gustaba España, no sé por qué, me gustaba la guitarra, pero no conocía ni flamenco, ni menos guitarista. Y cuando me crecí un poco, claro, he dado cuenta que esa sensación tengo que aclarar, a ver cómo es. ¿De dónde viene, no? De dónde viene, sí. Entonces, claro, si voy a empezar a hablar de que tenía desde cinco años, como ha venido primera vez, sensación con este instrumento, digamos, que un día estaba jugando en la sala de mi casa y tengo un primo, es un muy buen aficionado, que cantaba con la guitarra y tocaba las canciones de Georgia. Y de repente, claro, me caía lágrimas por el sonido de la guitarra. Entonces, te emocionaba ese sonido, ¿no? Claro, ese sonido. Y entonces cuando me crecí un poco, ya tenía 13 o 14 años, yo como así tenía sed a aprender ese instrumento, ¿sabes? Y yo le decía a mi madre, es que, mira, yo me tienes que llevar a algún clase, aún era en Georgia, vivía en Georgia un poco complicado en aquella época, la que era con Rusia y esto. Y entonces, claro, mi madre ariesgó y me llevó con algún profesor que sabía un poco así sobre la clásica, las partituras y eso. Pero cuando empecé a aprender todo eso, partituras, toda música, sobre la clásica, es que no me contestaba, es que me sentía que es que mi pasión... Faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, mi pasión era otro. Es que necesitaba algo más fuerte, estilo más fuerte para tocar, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, aquella que me enteré que había un guitarista que se llamaba Pago de Lucía, ni siquiera sabía yo quién era, porque ya tenía menor edad, 13 o 14 años, y claro, empecé a buscar su cinta de casé, aún no existía CD, ¿no? Entonces, me encontré uno, cinta de casé, pero ha falsificado. Ya existía las falsificaciones, ¿no? Sí, existía bastante en aquella época, y entonces compré esa cinta de casé, lo que pasa es que dentro llevaba fotos de Paco de Lucía, pero fuera de otros nombres. Pero cuando escuché, es que digo, que eso no es Paco, eso no es lo que... Este, fíjate, este sí es de verdad. Esto sí es verdad, sí, eso es maestro pobre. ¿Qué sientes cuando ves el maestro ahí? Uff. Entonces era la canción esta, ¿no? Claro, porque para mí Paco... Entre dos aguas. Claro, para mí Paco ha sido, bueno, para mí y para todos los guitarristas, ¿no? Es un parasolista, sobre todo, que ha sido, es un iluminante, ¿no? Del camino de la guitarra, ¿no? Entonces, yo cogí justamente su camino, ¿no? Es que más escuchándole y aprendiéndole más profundamente lo que era flamenco, la guitarra flamenca. Entonces, claro, yo tuve suerte de conocerle a él, gracias a él y a Dios también. Y me ha quedado, me ha quedado ese buen recuerdo con él. Si no lograría esas cosas, yo me quedaría toda mi vida mal, porque yo tenía sueño de eso. No conociste a cualquiera, ¿eh? Conociste al gran maestro, pero hay más maestro, porque yo he estado mirando por el YouTube, que me comentabas que tenías un documental muy bien hecho, por cierto, y aparecían ahí personas que, te voy a decir los nombres, a ver si te suenan, Eduardo Rebollar, Niño de Pura, Pedro Sierra, hablaban muy mal de ti, ¿eh? También, por cierto. Bueno, no creo. No creo, no creo. ¿Había dinero de por medio o algo o qué? No, no, ningún dinero. Es más respeto y más mis maestros, como así, Eduardo Rebollar, como Cante y Baile, Acompañamiento, como los virtuosos grandes, Pedro Sierra y Niño de Pura, para mí han sido los mejores profesores, profesores que me han dado educación musical de flamenco, digamos, y me han iluminado camino, o sea, me han dado el lenguaje de flamenco lo que es, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es solo escuchar flamenco en miles de CD aún, sino aprendes con alguien. ¿Tú dirías que cualquiera puede aprender a tocar la guitarra, Saba, o eso se nace? Es algo que viene con… porque aquí parece que te viene de dentro, de otras vidas incluso. Claro, yo te comento que el músico cuando nace, si no está en su sitio, lo que le gusta, que va a sufrir toda su vida. Es que tienes que estar con la música. Si no hay la vida organizada, para vivir con la música, entonces tienes que alejar, tienes que buscar siempre un sitio a donde funciona. Si no, es que la música es un fenómeno dentro del humano que no puedes escapar más allá. Cualquier profesión sí, pero la música es otra cosa. Es que viene desde arriba, el Dios es muy espiritual. Decía Pedro Sierra, Saba ser artista. Decía en el documental. ¿Te sientes ya artista, Saba, o algún camino por recorrer todavía? Hombre, para mí no me gusta hablar sobre mí tanto si me siento así. A mí me gusta más que cuando me dice la gente, tú eres artista, ¿sabes? Porque así me siento más orgulloso, más amoroso a mi público, ¿sabes? Pero yo nunca no… que me da vergüenza siempre decirme que, mira, yo toco mucho mejor que tú, ¿sabes? Eso nunca… no está dentro de mí, esas frases. Te veo con la guitarra, Saba. Tú tienes pareja, ¿no? Lo parece. Sí. Parece una prolongación. Es como si fuera parte de ti. Tienes celo tu pareja a veces porque es como si dijera yo, no la comparto con nadie ni con nada, la guitarra, ¿eh? Bueno, mi pareja me apoya mucho. Importante, ¿verdad? Me apoya mucho. Aparte de eso, muy buena aficionada de flamenco porque ella es bailadora también. Ah. Y ella baila ahora y entonces muchas veces actúa conmigo. Qué bueno. Y eso me encanta porque cuando tienes al lado a alguien que te acompaña de su cultura, eso… eso me pone orgullo. Eso es muy bueno para mí. Sí, sí, es bueno, bueno. Hemos visto también en YouTube un vídeo que tienes en la emisora… una emisora de Radio Nacional allí en TVC, ¿te parece? Sí. Estabas haciendo una entrevista allí y estabas tú tocando la guitarra y teniendo todas las personas allí, ¿sabas? Una cara de embobado. Sí. Era increíble. Nuestros espectadores les invitamos a que lo vean en el YouTube porque es increíble como están todos mirándote como tú tocas la guitarra, ¿no? Bueno, sí, a mí me gusta, bueno, sacarme máximo lo que tengo, lo que me siento, lo que es mi… lo que es mi profesionalidad, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué después de tantos años en mi país, es que en mi país puedo decir así con mi orgullo que no hay mucho… mucho guitarista, no, no hay guitarista de flamenco profesional porque lo único que soy yo porque… Yo conocí a todos los guitarristas alrededor de mí que existían, que tocaban, eran aficionados y yo dejé todo mi vida hecha entera con mi trabajo, con todo, hasta mi madre, para llegar en Andalucía y para aprender flamenco y dedicarse toda mi vida y… ¿Y cómo lo aceptaron? Porque eso de me voy a España y dices, esto no está aquí al lado… Eso no ha sido para mí muy fácil, ¿por qué? Porque yo durante tres años, aún casi tenía decidido que yo me tengo que irme en ese sitio a donde existe ese estilo que se llama flamenco, que estaba pensando durante tres años. Porque decidirse así tan rápido, cuando tienes la vida hecha, tienes trabajo, tienes tu querida familia al lado, tienes… tienes todo, ¿no? Pero me costó, me costó porque el último momento cuando sales, antes de volar, cuando te despides en el aeropuerto… Te entran dudas. Claro, montones de tus amigos, tu familia, es que es muy triste, pero… pero yo pensaba que… yo sabía para qué iba y lo que quería y lo que hice, creo, lo que hice… ¿Y aquí estás? Aquí estoy con mi gente, porque vosotros… los españoles y los andaluces siempre han sido dentro de mí, no sé por qué, ¿sabes? Y así queda. Yo… yo… no… no tengo diferencia entre mis paisanos y los españoles, porque son mi gente, ya… a mí me siento como en mi casa. Pues son, Saba, unas palabras para mí muy bonitas. Muchas gracias. Para acabar esta entrevista que se nos queda muy corta, Saba. Yo tengo aquí unas palabras que decía Eduardo Rebollar, tu maestro, decía, es sensacional, amable e increíble. Yo creo que podemos dar fe y todos nuestros espectadores pueden dar fe, efectivamente, que es una persona muy amable, muy cercana, un amante del flamenco, de nuestra cultura y, bueno, una persona agradecida también, eso es muy importante, ¿no? Claro. Saba, ha sido un placer… Muchas gracias. …tenerte en el Ave Fénix con nosotros. Para mí también. Te pedimos una frase, que ya nos la has apuntado, si eres tan amable decirlo, la frase que nos regalas… Claro, es una frase para mí, darle pasión a la guitarra flamenca. Darle pasión, qué bonita la frase, ¿no? Bueno, queremos hacerte entrega, por gentileza de Kairi Psicología y Bienestar… Qué bonito, a mí me encantan los libros porque… Este libro, que son experiencias de personas que han superado situaciones económicas complicadas y que han salido reforzadas de ellas, que habla un poco de la resiliencia, que es de lo que aquí se trata en el Ave Fénix. Sí. Saba, te vamos a dejar… Muchas gracias, muchísimas gracias. No sin… bueno, yo creo que la mejor manera de despedirte es con tu música, con tu música flamenca. Te deseamos muchísima suerte, que consigas muchos éxitos, que te veamos… Muchísimas gracias. Bueno… En cualquier tablao. Y bueno, si quieres decir algo más… Eh, bueno, es decir más que… os felicito a todos, a todas Andalucía e incluso España. Feliz Navidad a todos, ante la Sion. Y voy a despedir… aún viene Navidad, un poco música alegre. Voy a tocar un poquito por rumba, aflamencada, digamos, y… creo que os gustéis. Gracias, Saba, te dejamos aquí. Hasta siempre. Los… los… , los… Los… Gracias por ver el video Con Saba despedimos el ave fénix de este año, os deseamos a todos una feliz fiesta y un año lleno de ilusión, queremos hacer especial hincapié y un recuerdo muy cariñoso a todas aquellas personas que este año ya no estarán con nosotros desde el punto de vista físico pero que siempre estarán con nosotros en nuestro corazón y recordar, la vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo. Un abrazo. Bueno, pues vamos a empezar con el proceso de limpieza y este tipo de limpieza se basa en la limpieza asiática. Consiste en utilizar primero un producto para desmaquillar, que es un producto al aceite y seguidamente vamos a utilizar un producto al agua, que es un gel en este caso. Es una manera de utilizar un aceite de oliva de toda la vida, un producto que se ha utilizado desde nuestras abuelas, pero con la última tecnología en cuanto a su tratamiento y su método de extracción. Bueno, pues el segundo paso consiste en aplicar el gel limpiador, que es libre de jabón y de sulfato, con lo cual al tener pH 5.5 respeta el manto hidrolipídico. ¿Qué es el manto hidrolipídico? Bueno, pues la capa de protección que tenemos en la epidermis y la que nos protege de toda la contaminación y los agentes externos. Bueno, pues el tercer paso sería el exfoliante. Este no es un paso que se haga diario, esto habría que hacerlo de una a dos veces por semana. La característica especial que tiene este exfoliante es que está hecho con el hueso de la aceituna micronizado, eso es lo que le da el piling mecánico, el carácter mecánico a este exfoliante. Ya vamos a concluir con la savia micelar, que es el último paso del proceso de limpieza y esta sí la vamos a utilizar con algodón. Lo que vamos a hacer es poner una pequeña cantidad, con lo cual ya te podéis imaginar la cantidad de vitaminas, antioxidantes, minerales que contiene este producto. Nos encontramos en los laboratorios. Cuéntanos, Irene, ¿cómo es el proceso de elaboración de uno de vuestros productos? Aquí lo interesante es que controlamos el proceso de trazabilidad desde el principio, es decir, recogemos la aceituna en noviembre, es casi prácticamente una edición limitada todos los años porque es un producto natural. Y una vez que llega la aceituna hacemos todo el proceso de triturado, de extracción del aceite de oliva con el método oleapure, es un método exclusivo. Aquí en el laboratorio de IMAX-D se hacen primero muestras que luego se llevan a escala industrial y ya es cuando fabricamos todos los productos. Es un proceso, la verdad, muy bonito porque ves desde que nace, desde que tienes la materia prima hasta que ya sale el producto terminado con la línea de producción. ¿Cómo nace un producto como los que hemos utilizado antes? Pues lo primero es pensar qué producto falta en el mercado o cómo podemos darle a nuestros futuros clientes lo que necesitan. Por eso nosotros hemos apostado tanto por la limpieza y nos hemos traído el método asiático aquí a Andalucía en esos pasos de limpieza con aceite, desmaquillado. Y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos porque la base del aceite de oliva, pues, que vamos a contar de ella, ¿no? Con reconocidas propiedades, minerales, vitaminas y la piel es otra cuando se empiezan a usar los productos. Bueno, pues en concreto los de Alov Cosmetics los podemos encontrar en farmacias. Estamos ahora mismo en 114 farmacias en toda España. Vamos creciendo poquito a poco porque, bueno, solo llevamos desde el mes de marzo de este mismo año. Así que, bueno, vamos poquito a poco. Y también se puede encontrar en páginas web de las mismas farmacias y también en una web que se llama Naturpharma Online. Ahí se pueden encontrar. Bueno, pues ya sabéis que salud y belleza van de la mano. Y en Alov con Betty te lo dejo en claro. No hay tiempo para más. Les dejamos con la pasión y Visto García Rayo solamente desearles felices fiestas y que tengan un año 2015 con muchísima salud. Nosotros les esperaremos el próximo año con la consulta.